Hola, te habla Gloria Rojave. En este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Antes de compartirte el mensaje de hoy, 28 de octubre del año 2020, deseo recordarte que vamos a pasar todos los mensajes diarios a la aplicación de Telegram. Es completamente gratis y la puedes descargar en cualquier dispositivo. Esto en razón que WhatsApp está restringiendo tremendamente el envío de correos de mensajes como estos, que son masivos, en grupos. El teléfono 316-742-2021 en este momento no puede recibir mensajes de WhatsApp ni puede enviar. Así que cualquier mensaje que envíes a este número no lo van a poder recibir. Hoy te estoy hablando desde el 316-627-2970. Sin embargo, el mensaje de WhatsApp se comenzará a compartir a partir de noviembre a través de Telegram. Te voy a dejar aquí un video muy fácil. Puedes descargar Telegram y comenzar a recibir nuestros mensajes diarios y a través de todos nuestros canales. WhatsApp dejará de ser la opción porque no lo están permitiendo. Muy bien, ¿cuál es nuestra reflexión de hoy? Los traumas, los problemas y los conflictos de la vida no se solucionan luchando contra ellos. Es necesario reconocerlos para trascenderlos. ¿Te has dado cuenta que a veces parece que lucháramos y que lucháramos y que lucháramos y que por más que luchamos es como si estuviéramos antes parados cavando en el mismo lugar y nos hundiéramos más? ¿Has tenido esa sensación? Hoy yo te voy a invitar nuevamente como tantas veces te he hecho esta pregunta. ¿Será que necesito sufrir más? ¿Será que existe alguna herramienta para yo poder descubrir de dónde salieron estos miedos, estos traumas? ¿Cómo estoy haciendo yo mismo para bloquear mi vida? Y yo te voy a decir, sí, necesitas limpiar tu mente, reprograma tu mente. Es una decisión que en algún momento de nuestras vidas necesitamos tomar, esa decisión de no sufrir más. Es una decisión que no vamos a tomar de buenas a primeras. Es una decisión en la que la saturación nos va a llevar. A pensar, ¿qué hay que hacer para dejar de sufrir? En esta comprensión de amor, en la que ya nos estamos sintonizando todos, es posible darnos cuenta quién necesita sufrir más, quién no, cuando nosotros ya no estamos dispuestos a sufrir más por el cambio que decidimos hacer en nosotros mismos, porque dejamos de agredir, de atacar y de pelear con todo lo que pasa afuera. Si quieres sufrir más, tienes todo el derecho de hacerlo, tienes el derecho, incluso, de agredir a los demás, de agredir al que te comparte información. Ojalá solamente sea de pensamiento y de palabra. Tienes el derecho de discutir, de pelear, de descalificar, de lo que quieras. Ese es tu derecho. Los demás, cada uno, están en su proceso de comprensión, que lo que están haciendo les está permitiendo tener buenas relaciones, tener buena salud, tener paz interior, trabajar su proceso de adaptación. ¿Qué pasaría si hoy tomaras la decisión de limpiar tu mente subconsciente? ¿Cuáles beneficios podías tener? ¿Para qué será que te sirven inicialmente los traumas? ¿Cuál es el prejuicio real que te producen los traumas? ¿En qué momento ya no necesitas los traumas, las enfermedades, las dificultades? No las vas a solucionar luchando contra ellas. Necesitas comprender para qué están ahí. Necesitas hacerte amigo de ellas. No verlas como algo malo, verlas como algo necesario. Cuando alguien está enfermo y comienza a luchar contra la enfermedad, va a duplicar el sufrimiento. Porque no solamente va a ser físico, mental. Hagámonos amigos de las circunstancias difíciles y preguntémosles, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me viniste a mostrar? Porque eres valiosa para mí y porque estoy dispuesto a aprender lo que tú me enseñas. Cuando yo aprenda lo que me estás enseñando, sé que vas a poder irte. Así son los traumas. El trauma está ahí como un sistema de defensa. Te está enseñando algo valioso. Y le vas a decir al trauma, el trauma que sea, mira, yo sé que me estás enseñando algo valioso. Yo me dispongo a aprenderlo. Y cuando yo lo aprenda, ya no te necesito. Puedes irte para otra parte. Esa es la invitación que estamos haciendo, identificar nuestro miedo, para darle jaque mate al rey de nuestros miedos. Tantas cosas que hay en nuestro subconsciente que no identificamos, solamente cuando algo hace que afloren, aparecen. Necesitamos herramientas y herramientas de amor, no de lucha, de pelea, de agresión, ni mental, ni física, ni verbal, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. La agresión no sirve. Y seguramente ya lo has verificado en tu vida. Esto sirve para que puedan sobrevivir en tus niveles de ignorancia, en los estados de supervivencia, en la ignorancia, en la parte que tiene que ver en el animalito que tenemos adentro. En lo humano no te sirve. Los traumas te sirven para defenderte en la parte irracional. ¿Alguna vez has visto cómo los animalitos en la selva, en su estado natural, viven en un estado de alerta? Siempre están en la alerta. ¿Por qué? Porque saben inconscientemente que hacen parte de la cadena alimenticia. Ellos no saben en qué momento van y el depredador. Necesitan defenderse. Siempre están alertas. ¿Será que tú eres de los que vive alerta? A defenderse, a pelear, a agredir, a argumentar. Mientras en nosotros hay un animal interno que está actuando, necesita defenderse. Sin embargo, la buena noticia que te tengo hoy es que también recibe una relación a la inversa. Cuando yo necesito defenderme es porque yo también soy agresor. Esa es la buena noticia. Que puedes decidir dejar de ser agresor. Por eso es que generas en tu vida correspondencias de agresión. Tú atacas y te atacan. Defensa, agresión. Si tú das amor, vas a recibir lo mismo. Qué noticia tan grandiosa. Así que mientras tus situaciones internas sean de defensa o de agresión, te comportas como un animal. Y el trauma te está enseñando a volverte humano. Porque aún no somos exactamente humano. ¿Cómo te parece? No somos exactamente humanos. Somos medio humanos. Somos animales racionales, intelectuales. ¿Sabes quién es un humano? Un humano es aquel que ya dejó todo comportamiento animal. Se desanimalizó totalmente. Por eso nosotros somos bípedos parlantes. El trabajo es tu decisión. No me creas. Verifica. No estoy tratando de convencerte de nada. De nada. Verifica. ¿Qué pasa si tú tomas la decisión de trabajar tus traumas? De dejar de escudarte en ellos. Y dejar de decir, antes mucha gracia. Antes mucha gracia. Como decía mi mamá. Caminamos porque ventea. Antes mucha gracia. Recuerda pasarte a Telegram. Porque el número de WhatsApp. 316-742-2021. Hoy. No puedes recibir tus mensajes de WhatsApp. Ni puedes enviar mensajes de WhatsApp. Desde el día de ayer. 27 de octubre del año 2020. Cualquier mensaje que hayas enviado a través de WhatsApp. A ese número. No lo pudimos ver. Para recibir el mensaje diario. Debes pasarte a Telegram. Para enviarnos cualquier información. Comunica. Arroba. Gloria. Arroyave. Punto com. En el 316-742-2021. Podemos recibir tus llamadas. En el 316-27-29-70. Nos puedes escribir a través de WhatsApp. Sin embargo. Los mensajes diarios. A partir del primero de noviembre. Los comenzarás a recibir. En Telegram. ¿Cuál es la buena noticia? Que en Telegram puedes ver los mensajes. Desde que lo abrimos. El 4 de agosto. Y la otra. Es que anoche. Te enviamos. El enlace de YouTube. Donde está la lista de reproducción. De los mensajes diarios. Desde hace dos años. Así que. Bienvenido al cambio. Qué buena forma de verificar. Nuestra adaptación. Vamos a fluir con la vida. Y a dejar de luchar. Con lo que no nos gusta. Te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz. Y maravilloso. Despertar de conciencia.